Organización Mundial de la Salud daría una vertencia importante en relación a un enemigo oculto que estaría causando una mortalidad importante, el alcohol. ¿Sabía usted que recientemente la OMS indicaría que el alcohol causaría casi 3 millones de muertes cada año? ¿Qué es lo que dicen en relación a ello y sobre todo, qué enfermedades podrían estar asociadas al consumo de alcohol? ¿Cuáles serían las recomendaciones que daría hoy en día la OMS en relación a este problema de salud global? En una reciente publicación de este 1 de julio de 2024, la Organización Mundial de la Salud habría dado una vertencia importante a conocer. El alcohol sería una causa de muerte importante que estaría cobrando la vida de más de 3 millones de personas al año, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué recomendaciones daría la OMS en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a dindar recomendaciones que nosotros debemos considerar. El día de hoy hablaremos sobre Organización Mundial de la Salud daría una vertencia en relación al consumo de alcohol. Sería responsable de alrededor de 3 millones de muertes cada año. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que no solo los cuadros infecciosos o las enfermedades infecciosas serían una dieta sanitaria, en donde actualmente el virus de la gripe aviar H5N1, COVID-19, sobre todo las variantes FLIR, así como otras enfermedades como sería dengue, la fibra de Oropuche o incluso cuadros que hoy en día estarían todavía bajo exageración, estarían causando puntos importantes a tomar en cuenta. Sin embargo, no serían los únicos problemas sanitarios a conocer. En una reciente publicación de este 1 de julio de 2024, la Organización Mundial de Salud advertiría que el alcohol sería la causa de casi 3 millones de muertes por año, una situación que nosotros debemos considerar. El nuevo informe de la institución sanitaria señala que 2.6 millones de fallecidos anuales se deben al consumo de esta sustancia, cifra que representa el 4.7% del total. En el caso de las drogas psicoactivas, los decesos se sitúan en 0.6 millones de personas. La Organización Mundial de Salud habría presentado su nuevo informe del Estado Mundial sobre el alcohol y la salud, así como el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancia. Los datos que proporcionan una actualización basada en los datos del 2019 sobre el impacto en la salud pública revelan que 2.6 millones de muertes anuales se atribuyen al consumo de alcohol, lo que representa el 4.7% del total de fallecidos. Según los expertos, se estima que 400 millones de personas vivían con disfunciones por consumo de drogas en el mundo. De estos, 209 millones de personas tenían dependencia al alcohol. El consumo de sustancias perjudica gravemente la salud individual, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, trastornos mentales y trágicamente resulta en millones de muertes cada año. Según el director general de la OMS, coloca una pesada carga sobre las familias y comunidades y aumenta la exposición a accidentes, lesiones y violencia. Para construir una sociedad más saludable y equitativa, debemos comprometernos urgentemente en tomar acciones audaces que reduzcan las consecuencias negativas para la salud. ¿Cuáles son los efectos que tendría el alcoholismo? Los expertos mencionan que a pesar de cierta reducción en las tasas de mortalidad con el alcohol desde 2010, el número total de muertes continúa alto y asciende a 2.6 millones de personas en el 2019. Las cifras más elevadas se encuentran en la región de Europa y en la región africana y la mayor proporción, 13% de los fallecidos, atribuibles a esta sustancia en el 2019, se dio entre jóvenes de 20 a 39 años. En los países de bajos ingresos, la tasa de mortalidad es mayor que en los países de altos ingresos según la OMS. Por otro lado, el informe también señala que los accidentes de tráfico producidos por conducir tras haber bebido, así como autolesiones o violencia interpersonal, representan casi un tercio de los fallecidos causados por el alcohol. Otras 284.000 muertes estuvieron vinculadas a enfermedades transmisibles. A nivel del consumo de alcohol per cápita, entre los bebedores asciende un promedio a 27 gramos de alcohol puro por día, aproximadamente equivalente a dos copas de vino, dos botellas de cerveza o dos porciones de licor. Este nivel y frecuencia está asociado con un aumento de los riesgos de numerosas condiciones de salud. En el 2019, el 38% de los bebedores se habría involucrado en episodios de consumo excesivo, definiendo cómo beber al menos 60 gramos de alcohol puro en una o más ocasiones en el mes anterior, aproximadamente equivalente a cuatro o cinco copas de vino, botellas de cerveza o porciones de licor. El consumo continuo excesivo fue más prevalente entre los hombres. Es muy importante que en ese sentido los científicos alertaría que el alcohol sería un problema sanitario a conocer, datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, la OMS está indicando que casi 3 millones de personas fallecen al año por el consumo de alcohol, en donde la población más afectada se habría visto ser las personas jóvenes, que puede ir casi entre los 25 a 30 a 35 años. Es muy importante que el alcoholismo sería hoy en día un problema sanitario que constituye una amenaza que estaría creciendo, dado que continentes como Europa y África representarían los principales continentes en donde se registra este problema. Sin embargo, el problema sería de manera global, por lo cual nosotros debemos conocer la información. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde la Organización Mundial de Salud daría una advertencia en relación al consumo de alcohol. Según una reciente publicación de este 1 de julio de 2024, el alcohol causaría casi 3 millones de muertes según lo registrado por la OMS. El nuevo informe de la institución sanitaria señala que 2.6 millones de fallecidos anuales se deben al consumo de esta sustancia, cifra que representa 4.7% del total. En el caso de drogas psicoactivas, los decesos se sitúan en 0.6 millones. La OMS habría presentado su nuevo informe para evaluar cuál es el impacto del alcohol en la salud. Se habría confirmado que alrededor de 2.6 millones de personas fallecen por este problema. En general, las personas más afectadas estarían en las personas jóvenes, entre los 20 y 39 años de edad. Es muy importante que según los datos que había reflejado la OMS, las tendencias con respecto al consumo de alcohol serían también las consecuencias que podría conllevar una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La OMS advertiría sobre el consumo de alcohol. Situación importante a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarán ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.